¡Víctor Ortiz! En esta melodía voy a obtener mi pase a semifinales, porque tengo talento, mucho talento. Perdió su vista desde niño por una mala operación, pero hoy viene desde San José por un pase a la semifinal, ¡Víctor Ortiz! Hoy vengo a cantarte tierra de mis amores, pues muy triste yo vivía desde que partí. Muy solo me la pasaba, hasta nostalgia me daba, en tierras extrañas lejos de tus cantares. Y estoy otra vez aquí, mi México lindo, en esta parte de ti que mi Dios me dio. Yo sé que nunca debí haberte dejado, pero de dinero estaba muy necesitado. Voy a poder admirar todos tus paisajes, también voy a recorrer toda mi región. Voy a sentirme tan libre como las aves, que voy cantando siempre en cada rincón. De mi tierra linda, de mi tierra santa, la tierra bendita que poco a poco me dio crecer. En mi tierra linda, en mi tierra santa, yo le pido al cielo a que por siempre permanecer. Y esto es para toda mi raza latina. Gracias. Definitivamente, no fue la mejor de tus noches. ¿Quién es el autor de esta canción? Yo soy el autor de esta canción, es inédito. Si es el autor de esta canción, entonces respeto mucho más y voy a desdecirme un poco. Para mí la canción, para mí tu canto esta noche estuvo aquí en la garganta, te hubieras desgañitado, no estabas colocando la voz en la cabeza. Pero siendo tú el autor del tema, es de alguna u otra manera un valor muy importante. La gente no oye ni lo que estoy diciendo, me están aguchando a los güey, pero no importa, tú me estás oyendo. No muchen a los güey, déjennos chambear, o el más fregón, vengase para acá. Y órale, sientense. ¿Quién? Ya, hombre, ya. Entonces déjennos chambear. Después de este momentus... Es que no dejan que escuchen lo que le estamos diciendo. Sí, y obviamente ustedes saben que esto nosotros lo hacemos con todo el respeto y admiración que nos da, el hecho de que ya estén aquí parados buscando una oportunidad, buscando un lugar en esta competencia. Pero sí, definitivamente, Víctor, yo te sugerí la vez pasada que cantaras una canción que no fuera tan conocida, que no gritaras tanto. Y yo te quiero agradecer que sí, yo sí vi eso, yo vi que ya no estabas gritando. Sí, sí, es tu consejo. Tu canción está muy linda, Víctor. Muchas gracias, les agradezco de antemano todos los consejos. No, gracias a ti, Víctor. Falta mucho camino todavía por ver en este show, suerte con los demás participantes. Muchas gracias. Veo a tus compañeros y al final del programa sabremos el resultado. Muchas gracias. Adelante, gracias. Buenas noches. Oiga, mi rey, ¿cómo ve el concurso? ¿Está de acuerdo con lo que dice el jurado? Yo amo al jurado. ¡Suárez! ¡Te amo! ¡Te amo! No, pues sí. ¡Bravo, Héctor! ¡Qué bueno eres! ¿Y qué? ¿Qué? ¿Eres de hierro? Yo te conocí de plastilina. No, hombre, siempre trae el sable desenvainado. ¿De veras? Siempre trae el sable desenvainado y sacando chispas. Voy a ir a buscarlo a Cuauhto. ¡No, hombre! ¡Gracias!